...el motor de los fármacos, de la industria, de las exportaciones no petroleras, motor de la economía comunal y social, el motor de los hidrocarburos, el motor de la petroquímica, el motor de la minería, el motor del turismo, el motor de la construcción, el motor forestal, el motor de la industria militar, el motor de las telecomunicaciones e informática y el motor de la banca y las finanzas. Cada motor tiene un conjunto de mesas que son el estudio de las cadenas que deben concluir en un rubro determinado. Este plan no es sólo de motores. Activando los motores, los motores están obligados a producir un rubro o rubros distintos. De manera que lo que llamamos Plan 50, es el nombre de 50, pero pueden ser 80, pueden ser 100. Lo que vamos a buscar es que cada motor tenga como objetivo producir de manera soberana en el país distintos y determinados rubros. Que pueden ser alimentos, que pueden ser medicamentos, pero que pueden ser servicios. Un país con 50 mínimos productos o rubros, de manera soberana, ese es el objetivo del plan. Por eso tiene los motores, tiene las cadenas y tiene finalmente los rubros. Los rubros nosotros tenemos que jerarquizar porque tenemos pocas divisas. Y es necesario entonces aplicar un plan de lo que hemos llamado acupuntura de divisas. Para priorizar las pocas divisas que tengamos, donde deben ser dirigidas en el plan productivo. Todo este plan estratégico está ubicado dentro del marco del plan de la patria. Y nosotros vamos a priorizar lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones. Cuando nosotros analizamos la cadena dentro de un motor y vemos que se requieren insumos que hay que traer de fuera, que hay que importar, nosotros vamos agarrando esos insumos y vamos construyendo lo que llamamos un portafolio de insumos que tienen que ser sometidos a la importación. Ese portafolio es la materia con la cual nosotros vamos a trabajar para promover la sustitución de importaciones. Hacia allá deben ir dirigidas las divisas, hacia toda aquella acción que nos garantice sustitución de importaciones. De manera que una prioridad es la sustitución de importaciones. Otra prioridad son las exportaciones. Muchos venezolanos con capacidad instalada en Venezuela, con sus empresas que tienen la capacidad de producir, pero hay algunos elementos que le impiden. Hay elementos que son parte de la burocracia, que hay que transformar los procesos, etc., etc., y que en eso se ha venido trabajando, hasta elementos de financiamiento. De manera que las exportaciones es otra prioridad. ¿Por qué? Porque necesitamos ingresos de divisas distintas a la fuente petrolera. Distintas fuentes de ingresos de divisas. Es parte de la captación de divisas. De manera que las exportaciones y la sustitución de importaciones tienen prioridad. En cuanto a los motores, para nosotros son prioritarios el motor de la agroalimentación y el motor de los fármacos. Y con ello se está haciendo una especie de plan especial a la hora de direccionar las divisas. Es muy importante que, aun cuando tengamos los 14 motores, y sabemos que los motores van a dar su fruto a mediano y largo plazo, nosotros necesitamos acelerar los resultados del motor agroalimentación y del motor de los fármacos. Y allí se han venido realizando un conjunto de acciones que más adelante yo las voy a señalar. Gracias por ver el video.